No me digas dónde vas, pues lo puedo imaginar Alguien dijo que te vio entrando en otro portal No lo puedes ocultar, no me intentes engañar Tu mirada me agitió, no la quise escuchar Y solo le pido a Dios que me dé todo el valor para no volverme atrás Y en la noche pensaré algo que te haga sufrir, algo que te haga llorar Yo que lo intenté olvidar, es que nunca aprenderé Vaya vuelva a suceder, no te voy a perdonar Y solo le pido a Dios que me dé todo el valor para no volverme atrás Y en la noche pensaré algo que te haga sufrir, algo que te haga llorar No te digo dónde voy, porque ya te enterarás No es difícil de encontrar lo que no me quieres dar Y solo le pido a Dios que me dé todo el valor para no volverme atrás Y en la noche pensaré algo que te haga sufrir, algo que te haga llorar Y en la noche pensaré algo que te haga llorar Para no volver me a traer